¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Un video más de El Crítico del Terror Sean todos ustedes bienvenidos a este video Yo soy El Crítico del Terror Y pues bueno, como pueden ver en el título vamos a estar hablando hoy De la saga de Alien Alien Porque tenemos ya este viernes Aquí en México el estreno De Alien Cominant La secuela de Prometeo La siguiente película de esta En esta saga tan importante De la ciencia ficción Mundial Entonces Quise hacer para ustedes Este especial, vamos a hablar de estas películas Lo más rápido y conciso que se pueda Para no hacer este video muy largo Antes que nada ya saben Siguen dejando sus comentarios, sus preguntas ¿De qué quieren que hablemos? Ahí tengo una lista larga De los pendientes que hay que hacer en este canal Hay que hacer varios Están ahí, no se preocupen Van a llegar poco a poco Y ahí vamos, ya vamos para los 300 Estamos en 270 Suscriptores Y no me equivoco Ahí vamos, eh Vamos que volamos a los 300 Y Estamos echando a andar con ustedes Este Esta historia de terror Este canal de terror Sigo teniendo asientos en este tren Así que si quieren unirse a él Son todos ustedes Eh, bienvenidos Y pues bueno Eh, vámonos con Alien Alien es, Alien es una Saga de De terror De ciencia ficción Ciencia ficción Terror Que inicia allá por el año 1979 El 25 de mayo de 1979 El 25 de mayo de 1979 O sea, está por cumplir Eh, años Estaría cumpliendo 28 años Que apareció No Si fueran, si fueran 80 Estaría cumpliendo 38 años De que salió la primer La primer Eh, película de Alien 38 años Imaginen ustedes eso Eh La dirige El maestro De la ciencia ficción Ridley Scott Ridley Scott Una Un Todo un Todo un Ícono del cine Un señor que ha hecho Grandes cosas en el cine No nada más En el terreno del terror Ciencia ficción Sino la ciencia ficción Como tal Con Blade Runner Eh El mismo hizo después Más adelante Bueno Podemos decir La del Leador Eh Hizo también Hace poco La del Marciano Que tuvo La Martian Que tuvo Varios Eh Nominaciones a los Oscars Eh Y hace esta gran película Que se llama Alien ¿No? Aquí en Latinoamérica Le pusieron el nombre Más Original Yo creo que es el nombre Mejor puesto Para una película de terror En En la historia Alguien El octavo pasajero Eh El guión Lo escribieron Escribió Dan O'Bannon Que tenía ya Esa inquietud De 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 hacer este guión Venía a hacer otras películas Él Se junta con 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 Reed Scott Y logran Hacer esta película Y Él hace el guión Y La producen Tres personas Gordon Carroll David Gillier Y Walter Hill La actúa Sigone Weaver Es la principal De esta película Junto con Veronica Carabine De John Hort Que es Famosón Tom Scarlet Y pues bueno Que De que trata Alguien El octavo Pasejero Si no me hizo la película De que trata Pues La templación De la nave Nostromo Están ya de regreso a la tierra Es una nave comercial Están ya regresando a la tierra Está puesto Obviamente Todo esto En un futuro distante Cuando reciben señales De una nave Que como que está Barrada en el espacio Van a ver Que onda con esa nave Y se encuentran Con un desmadre Dentro de la nave Con el piloto muerto Y pues nada Revisan que la nave Está vacía Y se van Aparentemente Y cuando regresan Cuando regresan Después de que Los olvidaron Pues su cuarentena Porque cuando estás En una nave especial Supone que no puedes salir Sino hasta que llegues A tu punto de salida De extracción Para evitar que se contamine Ellos salieron Parecido a lo que vimos En lo de En lo de Life ¿No? Vieron esa cuarentena Y se traen Sin que ellos sepan Pues Oculto Uno de ellos Esta criatura Tan famosa Por todo Por el mundo De la ciencia ficción Los xenomorfos Se traen Una de esas criaturas Y se desata El terror En la nave De ellos En el anostromo Porque Sabe esta criatura Y imagínense ustedes Para estos pasajeros ¿No? De esa nave ¿No? ¿Cómo haces Para salir De ese problema? Estás en una nave Espacial en medio De la nada ¿No? Lo que hizo el señor Rediscot Es para agarrar El concepto De la casa De terror De la casa De un nada Que es uno De los varios Deceptos Que se maneja Para hacer terror Y lo hizo muy bien ¿No? La claustrofobia El terror La incomodez Para poder Resolver el problema Hacen Hacen Este Esta película Realmente Increíble Lo que tiene Esta película Es esa incomodez Es esa 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 sensación De claustrofobia Y que no pueden salir De la nave Pero tienen que salir Porque estás el monstruo ahí La actuación buena De según Le voy a ir haciendo A la principal De todas Ellen Ripley Muy buena película Realmente Muy buena película De señor Ridley Scott Ya después De esta película Que fue un éxito Brutal De taquilla Costó 10 millones De dólares El caudó Bueno Costó 9 millones Y el caudó 104 Si la justa Si lo costamos A la inflación Costó 11 millones Le caudó 203.6 millones De dólares Entonces imagínense Ustedes Lo que fue Un brutal éxito De taquilla Sin precedentes Hasta ese momento Cuando sale Apenas está Empezando esta nueva Ola de terror Con Con Michael Myers Michael Myers En Halloween Un año antes Había salido Pero apenas Empezaba todo Este desmayo Alguien Alguien Ayudó a esto Y además También le damos Alguien El hecho De que Haya mucha gente Que le tema A los satiristes Que piensen Que son malos Que los vienen A comer Los vienen a hacer daño Parte de eso Se nos vemos A esta película Alguien Después Tienen que pasar Siete años Para que veamos Una secuela De Alien Tarda mucho tiempo Realmente Ridley Scott No quería hacer La secuela Se puede hacer Blair Runner Luego Como le dio Tanto éxito Blair Runner Siguió haciendo Otras cosas Pero por ahí Un lector Que se llama James Cameron Decidió Conocido por todos Tuvo la La idea De hacer una secuela En un guion De 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 Gail Su guion De James Cameron Con Otra vez Con Walter Hill Y con David Hill Los de la primera Hacen este guion La segunda Hacen la segunda Que se llama Aliens Antes de seguir Les quiero decir Que La figura del alien Está basada en En La creo No la creo Ridley Scott La figura del alien Se la encargó A un A un artista Surrealista Sueco Que se llama Suizo Que se llama Se llamaba H.R. Giger Que ya murió Él Tiene 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 Muchas obras Pueden investigar En internet Su tipo Valioso Murió en el 2014 Él Se puede decir Que es el papá De los Ceremonólogos Pero bueno Viene esta película James Cameron Aliens Se llama Aliens Aquí se conoció Como Aliens 2 En el 86 Es un peliculón Impresionante De césar ficción Este señor James Cameron Empezó su carrera En el cine De una manera Extraordinaria Con Alien y Locke Haciendo Terminators Este señor James Cameron También es otro De los Híconos de la césar ficción Esta película De Aliens Es increíblemente buena Es estupenda Acción Intensa Todo el tiempo Esta es la película Que pone Al personaje De Ellen Ripley Como lo que es Un ícono De las La heroína Por per se De Ciencia ficción Una de las mejores Screen queens De la historia Obviamente La heroína De acción Por excelencia Que si se hiciera Una Que si quiera hacer Una película De las indestructibles Las espantables Ella sería la jefa De todas Impresionante actuación De Cigone Weaver Aquí Por eso La nominada Al Oscar No da gratis Impresionante La manera Que esta mujer Hace A A Alien Ripley Esta película Es Continuación De la anterior Logra Como todos sabemos Salir ella De la nave Nostromo Y Se congela Se congela Ella Bueno Porque Viaja Se mete A una cápsula En la que Se duerme Para viajar Años luz Muchos años No años Pero muchos años Para no tener que Ya Aguantarse Que pase todo ese tiempo Y no envejecerlo Y como 60 años después Llega Llega Aterrizan La rescatan En la tierra Me parece Y la mandan A que vaya A exterminar Los años Se quedaron En la En una base Que está En una luna Entonces Este Que es donde Creen que es donde Vino todo este desmadre De la De la primera Entonces la mandan Que termina Todo allá Es una película Puro de ella Puro de ella Esta mujer La lleva completamente Y es Está bien Está bien Arapiado Si no la han visto Véanla Hay gente que le gusta Más esta segunda Que la primera A mi me gustan Las dos igualmente Pero si yo Yo creo que esta segunda Hombre Llevó Llevó A alguien A otro nivel Un nivel muy cabrón Que no ha podido Ser igualado Esa es la verdad Esta película Costó Hacerla De 17 millones De esa época Y le acabó De 1731 Si le costamos A la inflación Costó 18 Y le acabó De 183.3 millones Después de esta película En el 86 Tiene que pasar Cuatro años Para que El 22 de mayo De 92 Aparezca La tercera Película de Alien Que es La película Llamada Alien 3 Esta película Dirigida por David Fincher David Fincher Es aquel que hizo El club de la pelea Seven Este señor Hace Alien 3 Y esta película Realmente si ya fue Donde empieza a caer La franquicia un poco Porque Fue un desmadre Para hacer la película Pasó por varias manos De guion No se ponían de acuerdo Cortaron muchas escenas Quitaban otras escenas O sea Mucha gente metió mano Y la película Realmente no fue buena No es nada Este Comparable Con las dos primeras De todas maneras La película La sostiene Sigourney Weaver No Sigue siendo La persona principal Ellen Ripley Y es como Acabar su trilogía Después de la versión La segunda La vuelve A terminar Lo que le faltaba Por terminar La llega a otra Colonia que está Infestada Y pues este Termina con Termina con Esa escena icónica Donde Cuando ella se da cuenta Que tiene adentro De su ser El bebé De la Reina madre Se tira Con el terminator Se tira al fuego Para sacrificarse Que ya no Los aliens Ya no tenga manera De seguir Inmadiendo la tierra Pero la película Realmente no es buena A mí no me gusta tanto Esta 3 Tiene sus escenas Pero Pero no No fue buena Pegó poco O sea Costó 60 millones Y recaudó 160 Pues Recaudó el dinero Si le ajustamos A la inflación Costó 75 Y recaudó 261 Entonces Recaudó lo que Lo que costó No fue lo que se esperaba Lamentablemente Y pues Ni modo Si costó 50 Y el caudó 260 O sea No No Normalmente no Luego nos vamos a esperar Del 92 Al 97 Casi El fin del 97 El 26 de novembro Del 97 Para la última Secuela De Alien Que se llama Alien Resurrección Aquí es donde La protagonista Otra vez llegó Neweber Con Winona Ryder Cuando Winona Ryder Estaba en su mejor momento Y no robaba tiendas Y no tenía problemas Con la ley Pues sí Así es Luego se volvió loca Pero era Tuvo un momento En que salían Todas partes Era muy famoso Era la La actriz del momento Winona Ryder Esta película La dije Jean-Pierre Jeunet Un francés Y aquí Esta película A mí sí me gusta Pero sí Realmente ya Creo que no Como les digo Ya no No hay forma De que puedas Que puedas topar Las primeras dos de Alien O sea Alien 1 Y Aliens 2 Es lo mejor Que pueda haber En el terreno De la ciencia ficción Increíbles películas Esta Hice su esfuerzo En el 97 Cuando ya había pasado Corrígeme Si me equivoco Marco Ya había pasado Día de la independencia Ya había pasado Varias Habían pasado Varias películas Ya Ya así Buenas De dinero En el cine Entonces Fue como una manera De sacar Esta franquicia Del olvido Un poco Y a ver Si ganaba dinero A mucha gente No le gustó Porque Realmente no es Ripley La protagonista Sino es un clon De ella Que reviven Para Que les ayude A Que les ayude Un poco A controlar Algo que se les fue De las manos Porque esta historia Como que se fue A lo cliché Ahora ya En otro futuro Los humanos Hay una compañía Que agarra A los aliens Y los implanta En los humanos Que se cuestan Para estudiarlos Cuando ya revientan Del humano Acuérdense que el alien Se mete a tu cuerpo Se alimenta Y luego se sale Y empieza a crecer Entonces los tienen ahí Para eso Para estudiarlos Y Lógicamente Se sale de control Se salen ellos De control Y empieza la animación Y es cuando Reviven a esta mujer Para que trate De ayudarles La película No está de todo mal Pero no es Este Dos de mis favoritas De esta saga La favorita Una de las favoritas Es la que sigue Una que Es la última Hasta el momento Porque todavía no sale La nueva Se llama Después de esta película Vamos a decir Que costó 60 millones Y le acabó 260 En la taquilla Entonces no le fue mal Nos tenemos que ir Del 26 de noviembre Del 97 Al 11 A los 8 de junio De 2012 Para que tengamos Otra película de aliens Nos ha tenido que pasar 15 años Para que tengamos Otra película Del universo de aliens Y esta película Se llama Porverteo Es una gran película De ciencia ficción Vuelve a dirigir Otra vez El maestro Ridley Scott Después de haber hecho Ya un monte de cosas Haber hecho El creador Y todas esas películas Que hizo Que le dieron Mucha fama Y credibilidad Aunque el creador Pues no es esa ficción Aunque Bueno Puede decir que sí Porque es como Una interpretación Épica ¿No? Épica Aquí Mi amigo Marco Es fan de esa película El creador Con Russell Crowe Este señor Ridley Scott Pues regresa A comprometeo Y es como una precuela Al universo de alien Él trata de explicar Nos trata de explicar Un poco A partir de aquí Este A partir de aquí Y las que vengan Porque van a ser Una serie de Cuatro o cinco secuelas De la precuela de alien Pues todo este universo De alien ¿No? Cómo es que se dio Cómo es que se dio Cómo es que Nacieron los Los xenomorfos Y esta película Es Muy diferente Es muy diferente Realmente Si tú vas a verla Si tú la viste Pensando que iba a ser De puro alien Pues estás equivocado Tiene que ver Pero muy poco Porque todavía no conecta Y a mí me gustó mucho Porque Tiene mucho simbolismo Este señor Ridley Scott Sabe hacer muy bien los simbolismos Contar las historias muy bien Aquí cuentan Yo me acuerdo mucho De la primera escena La primera escena Está un Como alien humano Un humano con cosas Como Una muestra Como alien humano Que se Se toma un líquido Y se deshace Y cae en una Como fuente Y cuando va cayendo La fuente Le va dando vida A las cosas Y Me acuerdo mucho De esa escena Y aquí Es una Una Este Un grupo De Investigadores Se encuentran En una cueva Jeroglíficos Este Estaterrestres Que los invitan A que los vayan A buscar A su planeta Para darles Pues la información ¿No? Ellos interpretan Que esos Jeroglíficos Es como el mapa Que los va a llevar A un lugar Donde van a encontrar La información Y te van a decir De donde viene La humanidad ¿No? Y esta película Maneja Mucho de eso Maneja Lo que llaman Arquitectos Que son estos seres Que nos dieron Maneja Digamos Nos dieron la vida ¿No? Es una película Que tiene Tiene esta parte Este simbolismo Muy cabrón De que Realmente Más que un dios Lo que hay Son arquitectos Seres Superiores a nosotros Que son los que dieron La vida A varios planetas No nada más a este Por eso esta película De Prometeo Para mí A mí me encanta Esta película De Prometeo Por eso que Esta que viene De Covenant La espero Con muchas ansias Vayan a ver Si no ves esta película Véanla Prometeo No van a A tener ninguna queja La gran película De ciencia ficción De Maestro Ridley Scott Y Otra vez Walter Hill Y David Gilles Metiendo mano Ellos siempre han estado Metiendo mano A la franquicia de Alien Muy bien A mí me encantó Prometeo Vamos a ver Qué pasa ahora Con Comerant Que se estrena Este viernes Aquí en México Y en Sudamérica Primero que en Estados Unidos Que se estrena Una semana después Y pues bueno Esta es la franquicia Hasta el momento Hay planes para hacer Una quinta secuela Que haría otro director Y Ridley Scott Quiere hacer Después de Comerant Otras tres más Para luego ya unirlas Con la primera Alien El octavo pasajero Entonces ya veremos Cómo le va a esta película Depende cómo le vaya En taquilla Estaremos aquí Vamos a ver Alien Comerant Nosotros Este fin de semana Y comentaremos Qué nos pareció Y vamos a analizar En un video próximo Aquí en el Crítico del Terror Y pues nada más Dejemos sus comentarios Qué opinan ustedes De esta saga Si les gustó No les gustó Para mí Realmente es una secuela Es una franquicia Que tiene Qué franquicia Franquicia puede presumir Que tiene En su misma Saga Directores como James Cameron Como Como en sí mismo Ridley Scott Y David Fincher Que son directores Consagrados ¿No? Consagrados que han hecho Han hecho pues muchas Películas ya Buenas en la historia De cine Entonces esta franquicia Tiene Lo puede presumir ¿No? Entonces Y también pueden presumir Que es una de las más constantes Porque yo les puedo decir Que de las Ahorita Cinco que hay Ninguna es así Mierda Quizá nada más La tres Es la que más Es la menos buena De todas Pero todas las Si las ves Todas las pasas Te las vas a pasar bien Si las ves ¿No? Todas las películas Te las pasas bien Si las ves Si las ves Realmente no es una serie Que tenga películas malas En sí Pero también eso Es muy meritorio En fin El señor Ridley Scott Nos regaló esto El maestro Ridley Scott También por ahí Este año Él va a estrenar Blade Runner 2049 Secuela de Blade Runner Otra película Mítica De ciencia ficción Vamos a ver Cómo le sale Este negocio A El señor Ridley Scott Bueno La dirige Dennis Villanueve Pero él la Él la produce Blade Runner 2049 Y pues bueno Dejen en sus comentarios Lo que quieran Que hagamos aquí En este canal Todo lo que ustedes Pidan se hace Y cuídense mucho Acuérdense que El terror no es nada más Un género en el cine También es Un estilo De vida ¿Ok? Bye ¡Suscríbete!